Bueno, efectuemos esta integral definida y haciendo una sustitución. Digamos que U va a ser igual a tener a E a la Z más Z. Vamos a derivar la U, esa variable, que sería E a la Z más 1. Bueno, entonces como vemos, hemos llegado a tener con esa derivada lo que estoy encerrando acá de color verde, que es el de U, y abajo sabemos de que el denominador es U, con lo que reemplazamos. Bien, entonces, de acuerdo a eso, hacemos lo siguiente. Vamos a integrar acá, 0 a 1, y tendríamos arriba de una vez el de U, y abajo tendríamos U. Entonces, ya sabemos de que la integral, podemos sustituir al final los límites de integración, para no tenerlo que hacer en una forma directa desde acá, desde este lado. Entonces, podemos ir hasta el final y colocar todas las respuestas en términos de Z y evaluamos de una vez. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. E de U sobre U es igual a logaritmo natural de U, evaluado 0 a 1. Entonces, de una vez, reemplazamos la U, que es E a la Z más Z, evaluado de 0 a 1. Ya no tenemos en términos de Z, entonces, ya de una vez podemos reemplazar la Z por límite superior E a la 1 más 1 menos logaritmo natural. Por lo tanto, esto va a ser igual a logaritmo natural de E más 1 menos logaritmo natural de 1. Y a la 0 es 1, entonces, esto sería igual a logaritmo natural de E más 1. Puesto que ya sabemos de que logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces, nuestra respuesta es precisamente esta.